A continuación, es el secretario de la Justicia, doctor Miguel Castellón. Toma el acto, por favor, no ponemos la ley. Doctora, jura por Dios la pacto, desempeñada por lealtad y arrepentido, en cargo de jueza de paz de la ciudad de Cerrito, para que ha sido designada y cumplir y hacer cumplir la constitución de la justicia. Sí, jura. Señor Lucías, Dios la patria y el pueblo de Cerrito.